¡Suscríbete al canal! Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva parte de Ninja Gaiden 3 Razor's Edge Continuamos con el gran final, el desenlace de esta historia para conocer qué sucederá, cuál fue el destino final de nuestro héroe Ryo Yabusa hasta la fecha La última aventura que lo vimos en acción es aquí, luchando pues mano a mano, más bien hombro a hombro, ¿no? Junto a el regente de la máscara, Theodore, que ahora está de regreso Claro, viene a luchar junto a Yabusa debido a que los dos planean salvar a su hijita bebé Aunque no es hija de Ryu, pero bueno, pues ya casi casi se la andaba robando, ¿verdad? al Theodore Así que ambos unen fuerzas para avanzar entre la ciudad esta que está llena ya de demonios, quimeras alquímicas Y vean de lo más complicado, las nuevas quimeras blanquitas, que sí que son muy, muy, pero que muy molestas Y bueno, las ya clásicas, ahora clásicas ya Gargolas verdes, bien difíciles de vencer, nosotros usaremos las garras un momento Vamos a estar alternando entre armas porque pues la verdad, uy, no sé, para esta parte final Siempre en las finales tengo como que una desidia muy grande Cada que me toca grabarlas de cualquier Ninja Gaiden, digo, uy, ¿qué arma voy a sacar? Ah, qué demonios, vamos a usar el lunar en el mero final porque ya saben cómo me encanta el lunar, es mi arma favorita Uy, pensé por momento que no se iba a aventar nadie, dije, me van a dejar en visto Aquí yo cargando mi técnica definitiva mientras, ah, mientras el regente de la máscara se los echa a todos Se imaginan que en esta parte nos hubieran dejado jugar con el regente de la máscara Hubiera estado muy chido, ¿no? Bueno, también así está genial, pero no sé, que de algún modo a Ryu le hubiera dado su maldición, ¿no? Ya ven que está ya muy, muy avanzada Como le dijo Teodor en la parte anterior, se pusieron atención en una, en uno de sus diálogos finales Ya cuando estábamos avanzando contra los guardianes oscuros, Teodor menciona Increíble, cuánto poder, incluso estando maldito Allí podemos observar que Ryu, al menos en este momento, no está luchando a su 100% de poder Quizás de no haber tenido la maldición Podríamos avanzar por los edificios mucho más rápido ¿Quién sabe? Bueno, pues ese es un dato muy a considerar, ¿no? Al menos en esta historia del 3 Que Ryu está un poco nerfeado, al menos en los momentos en los que tiene la maldición Debido a que sí se supone que debería debilitarse al menos un poco Pero Ayabusa no tiene límites, claro que no Y aún así, como si nada ¿Verdad, señor regente de la máscara? Sí, 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 sí Suscríbanse al canal, les va a decir el regente Lo que se viene ya, ve Mira lo que está ahí en la ciudad Ahí es donde se encuentra Kana Ah, miren Me equivoqué Es aquí donde lo dice Ya ven, yo pensé que era en la anterior Dije, ay, en la anterior se me fue Mencionárselos Porque como estábamos platicando Dije, creo que fue en la anterior No, es aquí Ya ven como dice, qué fuerza Incluso estando maldito Uf, claro que sí Como andamos volando ahí por los techos Como bebés ardillas Bebés luchones El regente sí sabe Igual las mismas técnicas, más o menos, ¿no? ¿Quién me diría que un alquimista puede luchar A la par Así Con un ninja Vaya, vaya Eso sí que está genial, la verdad, eh Aunque su estilo de espada es diferente No es algo así como de Como esgrima Algo así No sé, no conozco la verdad de eso Pero O sea, no es como el estilo de Arte Con la espada japonés, ¿verdad? Pero aún así Está muy genial Pongan atención como Pelea contra las quimeras Uf Y bueno En este final Vamos a tener Uy, bastantes cosas que platicar Algunas cosas que les tengo pendientes Bueno, ya veremos Siempre Siempre habrá otra ocasión Para platicar Sobre más Ninja Gaiden Más adelante En el canal, ¿verdad? Y de eso vamos a platicar en un momento Ya solamente nos queda matar A estas dos albóndigas Y Si no me equivoco Aquí está el último escarabajo Ahora sí Miren, en la parte anterior Estaba pero bien distraído Creo que aquí es donde está El último escarabajo Es aquí Y si no Pues les debo un gancito Ah, no Pero allí está Este Este sí es el último de últimos No se les vaya Este es el último escarabajo dorado Con este deberían tener ya su traje Y ahora sí Uf Prepárense para lo que viene Cuidado Esta es la parte final Antes ya de ir Al verdadero final Nos saldrán Tres de estas diosas Contra las que habíamos luchado Junto con Ayane ¿Se acuerdan? Si era complicado Recuerdan que Ayane Como nos fue Cuando luchamos en el Brack Nahual Pues estas son un poco Más agresivas Un poco complicadas Entre más Altas a la dificultad Saldrán muchas más Salen Tres Seis Y en Supremo y Maestro Saldrán Si no me equivoco Aproximadamente unas nueve O creo que se quedaba en ocho Bueno Son bastantes Yo recomendaría llegar con el ninpo Del arte del infierno definitivo El ese que es un dragón Porque te puedes comer a tres Pero aún así saldrán las otras Bueno Para eso está la bonita guadaña ¿No? Más fácil Y más rápido Ahí está Ah ve Si sale otra Es que ya estamos en mentor Fueron cuatro Entonces son cuatro En Maestro deberían ser cinco ¡Ay Dios! No ya Olvídalo No si si son de a seis ¡Seis! Si Seis Entonces si en Supremo Son unas nueve No pero son una barbaridad De derrotar O sea ya son dos veces Lo que hicimos con Ayane Toma Toma Giratorios de la guadaña Jaja Bien Después de esto vamos a guardar Y ahora si Si tenían palomitas o gancitos Ya pueden empezar a abrirlos Porque aquí va la parte buena De la película ¿No? Vamos a avisarles de antelación Uff Sí Espada del archidemonio Porque lo que sigue Ya Va a ser Es necesario que saquen esta arma Genshin Necesitamos de tu fuerza Para lo que sigue ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 Una última vez el épico duelo entre Ryu y el regente de la Máscara Ahora sí, luchando por sus respectivos ideales Ryu para salvar el mundo porque lo tiene que hacer e intentar de algún modo salvar a Kana también, ¿verdad? Aunque sabe que es muy poco probable Y por supuesto, el regente, Theodor No se podía quedar así nada más, ¿no? Vamos a matar a mi hija, claro que sí Tendrá que defenderla con su vida Así tenga que enfrentarse al ninja más poderoso del mundo, no importa ¿Por qué? Porque eso es lo que un hombre hace Este es un verdadero duelo de machos El rej atualizaował Taleta se Bertan Toma Otra Parece que hubo la vida Todas las malas No Los Es Todas las sobre ¡Ala! Y sí que se pone más salvaje Este es el regente de la máscara Que es más difícil de todos ¿Vieron? Me intenté alejar lo más que pude Y de hecho estaba alejadísimo Y cuando intenté hacer la meditación para curarme En ese momento, pum Aparece con una velocidad increíble Y no nos dejó hacer nada Bien, mucho cuidado con este regente Yo lo voy a hacer espada porque pues es que tiene que ser así, ¿no? La espada de Genshin Pues sí, tenemos que luchar así Al menos en este enfrentamiento En la que sigue ya va a ser con el lunar Porque es mi arma preferida Pero, uff, no, cuidado con este Esta es la dificultad máxima que puede tener el regente de la máscara Tiene muchos agarres Un montón de ataques Y mira qué temazo La ciudad de Tokio destruida ahí Todo nublado Ahí atrás Estamos con una plataforma de aterrizaje ahí en uno de los edificios Pero, y ve, ahí están los cristales de Kana Ya estamos tan cerca Ya el regente con su magia de alquimista Pudo destruir el campo Que, pues, Kana también hace Claro, pues, es una demonia alquímica De algún modo, pues El regente tiene buenas habilidades en la alquimia, ¿no? Claro que nos pudo ayudar Y nos abrió el camino Ya para entrar a la batalla final No. ¡Suscríbete al canal! Justo en la hora... Trabaja en la última vez. Para más de tu vez... ... la Kanna... ... con esa mano. dejen su super mega f ahorita les explico qué pasó pero esto de este final nos dan ni siquiera para respiros porque ya vamos directa lo ya pues al menos final se nos otorga el arte del verdadero infierno a estas alturas de la historia el limbo más poderoso guerrero y abusa para enfrentar a uno de los enemigos también más complicados que ha tenido no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y jamás le hemos visto tener miedo, ¿verdad? Pues bien, aquí lo vemos una vez más luchando contra montones de enemigos Y esa cosa, Kana, que no simplemente sería como un demonio, ¿no? Porque Rue sabe que dentro de allí se encuentra a Kana Todo el daño que le hizo ya a la pequeña Y bueno, una batalla final de verdad muy emotiva Por todo lo que significa, por todo lo que conllevó el llegar aquí Incluso el momento que acaba de ocurrir ¿Qué fue lo que sucedió? El regente de la máscara Lo que hizo fue claro, en el fondo él tenía que proteger a Kana de algún modo u otro, ¿no? Kana es una diosa alquímica ahora Muy posiblemente no se pueda salvar Pero aún así él tenía que hacer la labor pues de su padre, ¿no? Protegerla Así le costara la vida Así que Theodore, el regente Decidió pues hacer una apuesta de 50-50 Luchar contra Rue Si lo lograba matar, pues ya está, ¿no? Él había cumplido lo suyo Así el mundo fuera destruido, él protegió a Kana Pero si él perdía la batalla Lo que él había hecho, como dijo su expiación Algo así como su modo de devolverle alguna especie de favor Fue quitarle la maldición del peso de la muerte a nuestro héroe Esta maldición tan complicada que ya habíamos visto Joe Ayabusa dijo que un ninja la había tenido hace mucho tiempo Y no se la pudo quitar De ningún modo, ni siquiera con los remedios de la aldea Ayabusa la había logrado Era algo que se desconocía Ay, me va a matar esta No importa, lo volvemos a intentar Ay, bueno A ver, ahorita le sigo explicando Ay Ey, ¿qué esperaban? Es el jefe final, sí, que está complicado Ah, bueno Pues, entonces Ajá Dijo, bueno Si yo mato a Rue, pues ya está Protegí a Kana y el mundo se va al gancito Pero Si Rue me mata Si me muero yo aquí Lo que pensó el regente Entonces le quitaré la maldición ¿Y cómo se quita la maldición? Realmente no se sabe Ciertamente no se ha confirmado Por Team Ninja así tal cual Cómo se quita Pero por lo que podemos apreciar en esta cinemática Está, creo que muy claro El regente le puso la maldición Al tener una herida fatal Ajá Cuando Rue hirió al regente En el capítulo 1 Tocó su espada Si pusieron atención en eso La espada se llenó de sangre Y el regente la tocó Mientras conjuró el hechizo Para invocar la maldición Esta maldición que no le tocaba a Rue Pero el alquimista Por ser un alquimista Pudo llamarle a él A su brazo Con la espada que estaba maldita Bueno pues Tras tanta muerte que tenía Se la pudo llamar fácilmente Como él dijo Un hechizo fácil de invocar Pero para quitarlo Tuvo que hacer lo mismo Volver a enfrentarse a Rue Recibir una herida fatal Y al momento este Tomó la espada Y nuevamente Hizo el hechizo Uno diferente En esta ocasión Para quitarlo Se cree Que el hechizo La maldición del peso de la muerte Para quitar Pues De el usuario que la aporta Se tiene que sacrificar una vida En este caso fue la de El Theodor Pues el regente Como dijo Pues él lo quiso así Claro pues Él lo enfrentó Casi casi lo partieron a la mitad Como cuando rompes Un bolillo Para remojarlo En el Chocomir Ahí está Ese es el destino Que tuvo Theodor Muy triste la verdad Pero un sacrificio épico Y por el cual Ese es el motivo Que Rue En esta historia Se quita su máscara El señal de respeto Para verlo así Ya como de Nos vemos ya Su última despedida Adiós Al regente de la máscara ¿Qué es lo que opinan De este grandísimo personaje? Ustedes Pues me lo dejan En los comentarios ¿Vale? ¿Qué les parece? El peso de la muerte Yo creo que es una maldición La verdad Bastante genial Le dio Un muy buen ¿Cómo se diría? Tono como de suspenso Al juego No sabía yo la verdad La primera vez que lo jugué ¿Cómo se la iba a quitar? O sea yo sabía Que si le ganábamos a Kana Mágicamente No se la iba a quitar Porque ya había Fuimos dos capítulos A intentar quitárnoslas Y no se podía Ni siquiera con el ojo del dragón Entonces pues Yo estaba muy preocupado La verdad La primera vez que lo jugué Este si es Ryo y abusa A su máximo poder Eso es de Gangsters El arte Del verdadero infierno ¿Cómo se transforma En un dragón Así espiritual? Uff Y le cae paz Trata de sacar a Kana De allí Claro Si se preguntan ¿Por qué estamos Aquí? Ve Me intento cortar aquí De fuerzas Porque aquí es donde Se encuentra Kana Ay no Esta pelea Está muy épica La verdad No Claro No es como la del archidemonio Mucho menos como la de Vigurem Pero Pero ve Tiene lo suyo Ve Pura destrucción Es difícil Intenten matarle al supremo Se van a quedar pelones No es cosa fácil Vencer a Kana En ninja supremo Muy digna batalla final Ciertamente La espada del dragón Super mega gigante Purificada Contra la de Genshin ¿Vieron? ¿Cómo aguanta la de Genshin? Epiquísimo Ese bloqueo de espadas De hace un momento Ya nos acercamos al final Esta batalla Ya únicamente Tenemos que vencer a Kana Ay Que también es difícil Bueno Antes de terminar esta historia Amigos Si vamos a tener Ninja Gaiden Sigma Sé que yo se los prometí Al final de la guía en maestro De Ninja Gaiden 2 Y créanme que sí Solamente que me encuentro Ahorrando Porque la verdad Yo no tengo el juego No tengo la consola Y es un juego difícil de conseguir Debido a que pues ya no se vende Es de la consola Playstation 3 Así que voy a estar Ahorrando De hecho desde el inicio de año Estuve ahorrando Ya vamos poquito Pero pues se me va a complicar Un poco Debido a que ya saben Pues no No es que yo Me lo gaste todo en juegos No tengo yo que hacer Pues otros gastos Las necesidades de la casa Cosas así Pero poco a poco Voy a juntar Con lo que Se consiga De los streams De las donaciones Que ustedes me apoyan Cuando hacemos Las transmisiones en directo O con su apoyo Que dan a los videos Les prometo Que vamos a tener Ninja Gaiden Sigma Muy pronto Vale No les puedo dar Una fecha en especial Porque sinceramente No se cuando pueda ser Pero lo vamos a subir Eso es seguro Hemos subido hasta ahora Ya todo lo de Xbox Y solamente lo que sigue ya De a fuerzas Es Ninja Gaiden Sigma Así que Estaremos pendientes Yo estaré ahorrando Para poder comprar un Play 3 Poder conseguir el juego Y créanme que tan pronto lo tenga Vamos a tener la aventura Aquí Yo espero que sea para este año Pero sinceramente No les prometo nada Si no será para inicios Del que sigue Pero meros inicios Así que Ténganme un poco de paciencia Mientras Esta fue una aventura Sin duda que inolvidable ¿Verdad? Volver a vivir Pues esta historia De Ninja Gaiden 3 Que para muchos Nos había dejado Con un muy mal sabor Pero ahora que la volvemos a ver ¿Verdad que no fue tan mala Como parecía? La verdad A mi me trae muchos recuerdos Este juego Me trae muy muy buenos Recuerdos De como este canal Inició También malos Pero que a la vez De ya recordarlos Tras tantos años Ya 7 años De que esto se subió Y lo terminé Pues ahora se recuerdan Con cariño ¿No? Porque este juego Recuerdo Que salió cuando yo Y mi hermano Estábamos Ahora si que metidos En un problema De dificilísima solución Ahora si que En una época Muy difícil De nuestra vida Y pues realmente Volver a verlo Digo Ah Pues como pasó Tanto tiempo Y quien diría Que tras tantos años Nos encontraríamos Acá Verdad Yo Con la suerte De haberlos encontrado A todos ustedes Y pues pasando Estas cosas No tantos juegos Tantas historias En el canal Por eso amigos Muchas muchas gracias Por todo Ahora si los dejo Con el final De esta historia Yo les hablo En los créditos Mentira Se cancela todo Eso nunca me había pasado Ven Para todo Y una primera vez Ya había hecho La despedida Y todo Y me matan Ven Para que vean Que a veces No siempre sale Como uno quiere En todas las historias Yo clásico Yo despido Yo ya tenía Mi discurso En la cabeza Y le gano Al jefe Milagrosamente No A veces no pasa Y esta es De las primerísimas Veces que no me pasa Bueno Ya teníamos la despedida Se cancela todo Pues bueno Hablando otra vez más Por la nostalgia Pues si como cambian Las cosas A veces me preguntan Marco Yo hago tus videos De hace 7 años Ya no te pareces Ya no eres el mismo A veces Más que nada Son las personas Que me conocen Apenas Los que me conocen De hace tiempo Pues saben Que las cosas cambian Porque así son las cosas Porque las cosas cambian Y siempre Estamos cambiando Siempre estamos mejorando Pues yo siento Que es A mejor Claro Los videos que yo hacía Hace muchos años De Ninja Gaiden 3 Si les da curiosidad Los subí hace Pues ya casi 7 años Si se lo quieren ver Es un Marco Yabusa Del pasado Ahora si que más tímido No soy tan expresivo Pero si que Son divertidas las partes Así que si las quieren ver Ahí están Como ha cambiado el tiempo Y por el tiempo Que nos queda Por ver aquí Y todas las aventuras Pendientes Tanto como Ninja Gaiden Sigma Y muchas más Que aunque esta aventura Se despida No es el final En el canal En este canal Siempre estamos subiendo Más juegos Más y más juegos De hecho jamás Jamás he descansado Ni una sola semana Sin videos Así que Amigos Si ustedes solo ven Ninja Gaiden Y si alguna vez Después de ver esta historia Ya no me quieren ver Pero están aburridos Vuelvan al canal ¿Vale? Les prometo que Aquí estaremos jugando Una que otra cosa Una que otra cosa No 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 ¡Gracias! Papá Papá ¿Canna ? ¡¡Gracias! ¡¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias… ¡Gracias! ¿Findes a cabo? ¡Debería haber sido difícil de hacer de no estarse? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Y ahí se quedó. Ryu se retira, se pone su máscara nuevamente y a dar vueltas por el mundo. Como dijo Muramasa, nunca nadie sabe dónde se encuentran los ninjas exactamente. Pues así termina esta historia, qué bonito final la verdad, me gusta mucho, aunque me hubiera gustado mucho más ver un poco más, que pasó con Muramasa, Momiji, que hubieran aparecido todos, pero ahí está, Ryu se retira sin despedirse de Kana ni de Mizuki. Pero ellas saben que lo volverán a ver porque prometió protegerlas y ya saben que en este mundo de Ninja Gaiden, eso de estar seguros nunca es cierto, de verdad siempre regresan nuevas amenazas. Así que, pues yo quiero agradecerles muchas, muchas gracias por seguirme tantas semanas con esta historia, la verdad que fue muy emocionante para mí. Como les dije, llena de recuerdos, a la vez que de nuevas, como se diría, nuevas experiencias, ¿no? Porque yo tras tanto tiempo que no tocaba este juego, sinceramente solamente lo volvimos a subir y lo volví a agarrar solo porque salió en Xbox One. Y la verdad que qué buen acerte fue eso porque ya tocaba un poquito de Ninja Gaiden, ¿verdad? Aquí los dejo ya nada más con los créditos y antes de despedirnos, no va a haber poscréditos en esta parte porque ya les dije, el Sigma sí se los debo, se los dije desde la senda del maestro y eso es una promesa, solamente denme un poco de tiempo, amigos, ¿vale? Aquí tendremos un montón de aventuras en el canal, como ya se los mencioné, mi página de Facebook y todo está en la descripción por si quieren estar más en contacto conmigo. Gracias por sus comentarios y ya sabes, yo soy Marco Yabusa, suscríbete si te gustó y nos veremos después en alguna otra aventura. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.